¡Presidente, a Guayaquil! Desde el sur de Guayaquil, el presidente elevó su voz con la finalidad de ser escuchada por todo su gabinete. No quiero ministros de escritorio, no quiero subsecretarios y directores de escritorio. La mejor forma de observar el mundo y de saber exactamente lo que pasa es aquí, en la calle. De inmediato, la respuesta de ellos fue la puesta en práctica de ese clamor. ¡Presidente, buenos días! Cumpliendo con su disposición, vamos camino a Calderón a dar por iniciado las brigadas Plan Toda Una Vida. Muy buenos días, señor presidente. Ya en camino a la población de Antonio Ante en la provincia de Ibagura. Y acompañar a las brigadistas del Plan Toda Una Vida a la parroquia Pifa. Nuestro compromiso siempre con los más vulnerables. Asimismo, el primer mandatario convocó a los comunicadores sociales a mantenerse atentos al accionar de los funcionarios. Y ayúdenme, señores periodistas, y ayúdenme, ciudadanos, a comprobar. Estas declaraciones las hizo en el marco del recorrido ejecutado en la cooperativa Molina de Frank, donde acompañó a las brigadas del Plan Toda Una Vida. Allí conoció de cerca la situación de muchas personas con discapacidades y les ofreció la ayuda del Estado. Pero que no paguen los más pobres los platos rotos. Que no paguen los más pobres la corrupción del gobierno anterior. A los pobres son los primeros a los que hay que atender. Informó José Morales.